La escalivada es un plato típico del Mediterráneo, especialmente de la zona de Cataluña, aunque abarca otras partes del litoral, donde es también conocido con otro nombre dependiendo de la zona. Básicamente consiste en diversas hortalizas típicas de la cocina mediterránea que se asan directamente en el fuego. Aquí tenemos las verduras para preparar la escalivada. Usaremos básicamente dos pimientos rojos de un tamaño más o menos similar, un par de cebollas medianas. Vamos a usar también una cabeza de ajos y también dos berenjenas que tengan la piel firme y dura. Y con estos pocos vegetales prepararemos una escalivada de 10. Lo primero que haremos será poner todas las verduras dentro de un recipiente grande donde nos quepan y ahora las lavaremos con abundante agua para limpiarlas. Una vez que las tenemos bien desinfectadas, el siguiente paso será coger y secarlas con un paño limpio o papel de cocina. Es indiferente si lo hacéis de una manera u otra, pero sí es importante que queden bien sequitas. Y a medida que las vayáis secando, las iremos colocando de una en una sobre una bandeja de horno en la cual hemos puesto papel de hornear. Y si no tenéis en su defecto, podéis usar también papel de aluminio, que también os valdrá. Ahora que tenemos colocadas las verduras en la bandeja, las tenemos preparadas para cocinarlas. Pero antes añadiremos por encima un pequeño chorrito de aceite sin pasarnos y ahora sí abriremos la puerta del horno y las cocinaremos a 250 grados en la parte alta del horno con calor arriba y abajo. Después de 15 minutos las sacamos y procedemos a darle la vuelta a todas las verduras, teniendo en cuenta que durante el proceso de cocinado habrá que vigilarlas dándoles la vuelta para que se hagan por igual por todos los lados. Metemos al horno y seguimos cocinando las verduras hasta que el color de la piel esté completamente negruzco como el carbón. Tras una hora de cocinado ya tendremos hechas las verduras y para asegurarnos tocamos las cebollas y si están tiernas como estas estarán en su punto. Tenete en cuenta que ahora las verduras están calientes y no las podemos pelar, así que las taparemos con un trapo limpio para que se enfríen y de paso si alguna verdura le faltara hacerse más que terminarían de hacer. Ahora que tenemos las verduras frías las destapamos y comenzamos a pelarlas de una en una. Comenzamos con el pimiento rojo, le quitamos la cabeza y las semillas y con cuidado vamos separando la piel de la carne procurando no romper ni deshacer las tiras que sacaremos, las cuales iremos colocando sobre un plato o bandeja. Una vez pelados los pimientos y colocados sobre el plato vamos a pelar las cebollas, las cuales quitaremos las dos o tres capas exteriores, que no las queremos para nada y simplemente nos quedaremos con la parte blanca y blandita del interior. Una vez peladas las cortaremos con un cuchillo en rodajas más o menos a nuestro gusto colocándolas al lado del pimiento. Y con las berenjenas repetiremos los pasos anteriores. Las abrimos y comenzamos a separar la piel de la carne y las cortamos en trozos alargados. Y ahora sí que ya tenemos las verduras peladas. Con la cabeza de ajos los vamos a pelar y los guardaré para preparar un rico alioli que estará para chuparse los dedos. Ahora solo nos faltará echar sal por encima, a ser posible sal gorda. Y también la regaremos con un buen chorro de aceite de oliva y ya tendremos hecha nuestra escalivada para comer sola o como guarnición de cualquier plato. Yo la acompañaré con unas buenas rebanadas de pan tostado, las cuales untaré con unos tomates naturales que hemos rallado. Ponemos encima una tira de pimiento rojo bien colocada, otro poco de berenjena al lado del pimiento y también otro poco de cebolla procurando que no salgan demasiado del borde de la rebanada. Y para rematar la jugada vamos a coronar nuestra escalivada con unas buenas anchoas las cuales colocamos justo por encima. Y ahora sí que hemos terminado esta rica y suculenta escalivada con pan con tomate, la cual disfrutaremos como mejor nos apetezca. Un saludo y hasta la próxima amigos. Gracias. 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 Gracias.